¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eeeeh! 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 ¡Hace una foto para Twitter, sencillo! ¡Vamos a Twitter! ¡Un saludo para Douglas, de Brasil, porfa! ¡Mando besos! ¡Miremos a Portugal! ¡Maravilloso! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mero! ¡Mero! ¡Mero, Erick! ¡Mero, Erick! ¡Perdón! ¡Pero, Erick! ¡Y yo, no! Silvia Silvia Sí ¿Dónde está Getting your carter? No, no estoy haciendo algo ¿Cómo te decido? ¡Que guapa va siendo? ¡Mero, Erick! ¡Los 100 metros! ¡Mero! ¡Mero, Erick! ¡Mero, Erick! ¡El libro que se regaló! ¡Lo voy a leer! Gracias. ¿De qué es el frappuccino dulce? ¿De qué es el frappuccino dulce? ¿De qué es el frappuccino dulce? ¿De qué es el frappuccino dulce?